Nuestra Policía Nacional, en cumplimiento de su misionalidad constitucional, en un escenario complejo que afecta a la salud en el ámbito global, regional y local, realiza el lanzamiento del Plan Operativo de Navidad, Seguridad y Vida 2020 para fortalecer la prevención del delito en sus diversas manifestaciones, en cumplimiento de las instrucciones del liderazgo político del excelentísimo señor Presidente Constitucional, Luis Abinader Corona, que como decisor está siempre atento a la seguridad ciudadana para mantener el desarrollo de nuestro país, ponemos en marcha el Plan Contentivo de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana que lleva a cabo esta dirección general en conjunto con los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Ministerio de Salud Pública y otros cuerpos de seguridad del Estado, por la seguridad y la vida de todos. En este periodo especial, en que el Superior Gobierno redobra los esfuerzos para garantizar la salud, educación, alimentación de la población y la reapertura del turismo, entre otras importantes medidas, nosotros como integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, tenemos que cumplir de manera ejemplar el rol que nos ha sido designado por la Constitución, las leyes y en especial por nuestra firme voluntad de servir a nuestra sociedad, aún sacrificando nuestras propias vidas y las de nuestras familias. La Presidencia de la República, ante recomendaciones de CERTO Salud, ha puesto en marcha una serie de medidas para prevenir contagios al COVID-2019 y paralelamente, las distintas agencias e instituciones del país implementamos acciones concretas para garantizar la paz y la tranquilidad a los dominicanos y a los miles de turistas que nos visitan. En ese sentido, estamos disponiendo el despliegue operativo para la prevención y vigilancia de unos 26,608 hombres y mujeres funcionarios encargados de proteger y servir la sociedad dominicana en esta Navidad 2020, incluyendo unos 2,077 de nuestras Fuerzas Armadas, además de las 10 direcciones regionales que en estos precisos momentos lanzan concomitantemente en las provincias el operativo de Navidad, Seguridad y Vida. Gracias por su entrega y vocación de servicio a nuestros policías y hermanos de las instituciones castrenses, cuerpos de seguridad de asistencia y servicios, unidos todos con objetivos comunes para salvaguardar la seguridad ciudadana, haciendo una sociedad con más seguridad y convivencia pacífica. En el actual periodo de crisis, por motivo de la pandemia, nuestros hombres y mujeres desempeñan un papel protagónico en un ambiente que era desconocido, lo cual nos ha llevado a transformar nuestro accionar y asumir nuevos retos para responder a los desafíos que ha representado la lucha contra esta pandemia que afecta al mundo y al país. Bajo estas circunstancias y esta etapa especial que representa el mes de diciembre, por las tradicionales festividades que se verían afectadas por la pandemia, queremos exhortar a todo el personal policial y militar a cumplir su misión con estricto apego a la justicia, honradez y lealtad, patrones inherentes a nuestra condición de funcionarios encargados de hacer respetar la ley. También es oportuno recordar al personal policial y militar, quienes desde hoy redoblarán los esfuerzos para beneficio de la ciudadanía en sentido general, que los actos de cada uno de ustedes estarán sometidos al escrutinio de la sociedad, por lo que deben hacer cumplir la ley sin temor ni favor ni favor, pero siempre en forma cortés y apropiada, respetando la dignidad y los derechos de las personas, a nuestros hombres y mujeres de uniforme. En nuestros hombros tenemos la seguridad de más de 12 millones de ciudadanos, incluyendo miles de visitantes que han seleccionado la República Dominicana para recibir el año 2021 cargado de esperanzas. Por lo que tenemos la obligación de hacer cumplir nuestra misión de manera profesional, siempre enfocados en trabajar en equipo y la estricta coordinación con todas las agencias del Estado. Antes de concluir estas breves palabras, me permito informar que la supervisión de cada turno de servicio, en cada cuadrante, y en especial en las zonas previamente identificadas como vulnerables, contarán con una estricta supervisión de nuestra escala de mando. En este periodo, la supervisión será vital para que unidos alcancemos el objetivo de prevenir y combatir la delincuencia, detectar los delitos, proporcionar asistencia y prestar servicios a los ciudadanos que lo requieran. De igual forma, estaremos implementando regulaciones a lo interno para garantizar una correcta conducta de todo el personal y que representen un ejemplo para los ciudadanos a los que estamos llamados a servir. Seguimos trabajando unidos y en orden para salvar la vida de todos en Navidad. Muchas gracias, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, Ley y Orden. Buen día. Gracias, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, Ley y Orden. Gracias, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, Ley y Orden. ¡Gracias!